Leo Carola, alcalde del municipio de Villarriba, en la provincia de Duarte, manifestó este martes su preocupación ante la ola del licuencial que afecta a esa zona. Sí, 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 es correcto. Eso es en el país entero. Hay que alertar a la ciudadanía, a la familia, porque la situación es preocupante, es preocupante. No podemos salir de nuestras casas si no salimos con el temor de que nos pueden atracar, que nos pueden matar. No sé si te enteraste, antes de ayer, creo que fue, si mal no me equivoco, en el municipio de Arenoso, ahí mataron un camionero con un camión de arroz, entiendo que para asaltarlo, para quitarle el arroz. Y son muchos los casos que se dan a diario, quitándole celulares, calteras, y yo creo que todos debemos intervenir en esa situación, porque es un problema que nos está afectando a la ciudadanía en sentido general. Agregó en el marco de sus declaraciones que hace falta colaboración del gobierno para enfrentar el flagelo social de la delincuencia. Necesitamos el apoyo del gobierno de manera directa, necesitamos vehículos allá, la policía tiene una camioneta, pero necesitamos más vehículos, más activos policiales en la zona para poder contrarrestar esa situación, y empleo, empleo, que es lo que la juventud necesita para poder alejarse de esa situación. Para NTN, su noticiero regional, Giovanni Paulino.